Domingo Corrales Era hombre ranchero con mucho dinero de aquellos hombres cabanes Tenía cinco establos, bastante ganado y muchas tierras de riego Por eso temprano paseaba caballo, perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres fueron su desgracia Quien iba a pensarlo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera Y así suena Gustavo García y sus elegidos Domingo Corrales andaba borracho Las fiestas se celebraban Rayando el caballo frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo llamada Gardenia Al verla le había gustado Y supo robarla con pistola en mano En ángase su caballo Pero en un parranto Cuando iba corriendo Se fueron cayendo Se fueron cayendo, rodando y rodando Los dos se mataron con todo y caballo Y supo roban Y supo roban Se fueron cayendo, rodando y supo y caballo Y supo roban Los dos se mataron Dos se mataron Y supo roban Los se mataron Y supo roban